Me gusta la lluvia mi amor Si, esta lloviendo Esta lloviendo Osea, esta lloviendo pero mal Buenos dias, buenos dias Hoy es martes Y Ahi esta con esto Como se me queda viendo Nos levantamos a las 7 de la mañana Y los martes a las 7 y media Vienen dos amigas A hacer ejercicio conmigo Aquí en el gimnasio que tengo en el garage Entonces Escribí La rutina que vamos a hacer Y va a estar buena, va a ser una rutina Tipo HIIT cardio Cortita de 20 minutos Pero muy efectiva Me acabo de comprar una Bozu ball que estoy bien emocionada de usarla Y en lo que llegan Estoy haciendo mi cafecito Que le subí un video El otro día de como preparo mi café Aquí acabo de moler Mi café fresco Huele delicioso Lo voy a moler un poquito mas Y voy a preparar mi café Antes de hacer ejercicio Ya terminé mi rutina Todavía no me baño Pero estoy aquí con Colette Está desayunando Ya tomo su lechita Está comiendo algo Antes de su primera siesta Que es ahorita ya Ya me hacía tu primera siesta Verdad mi amor Y luego ya me voy a ir a bañar Hoy me toca lavarme el pelo Y comenzar mi día El ejercicio estuvo buenísimo Fueron 30 minutos Y hicimos 8 ejercicios 30 segundos Cada ejercicio con 30 segundos Descanso Hicimos 6 rondas de todo Ah no 5 rondas de todo Y estuvo muy bueno Me encanta verla comer O sea no tienen idea Como ama la comida A ver mi amor Te queda poquito mas Te queda poquito mas amor Ahorita estoy a punto de mandar Un dinerito de Estados Unidos A México Y he estado usando una aplicación Que se llama Felix Pago Está super fácil Todo se hace por Whatsapp Es bien rápido Y la mejor parte Es que es seguro Y aparte el dinero Llega a México inmediatamente El dinero lo puedes mandar Desde una cuenta De una tarjeta de débito De Estados Unidos Y lo puedes mandar A una cuenta bancaria En México O a tiendas en México Como Electra O Coppel Todo es por Whatsapp Y les voy a enseñar Como envío dinero De Estados Unidos A México Después de que te registras Con el link en mi video Te pregunta Que quieres hacer Yo le puse Enviar dinero ¿Cuánto quieres mandar? En este caso 20 dólares ¿A quién se lo quieres mandar? Después te pregunta En donde vive la persona Le puse la ciudad Y el estado Luego te pregunta ¿Cómo quieres mandar el dinero? Yo lo voy a mandar En depósito en cuenta Le puse el número de clave Acepté el tipo de cambio Y procesa la información Después te manda Una liga segura Donde pones tu forma de pago Aceptas el pago Y listo Y listo Te envío un recibo Del envío del dinero inmediato Como pueden ver Es muy fácil Sencillo Y seguro Ya les he estado platicando Sobre esta aplicación En Instagram Bastante Y sé que muchos de ustedes La han usado En Instagram Seguido me mandan mensajes Les dejo el link aquí Para que vayan Y se registren Hola hola Venimos llegando Al mercado Sobre ruedas Hoy venimos En familia Ahora si No tenemos casi nada En la casa Así que Venimos por todo Y vamos entrando Y estoy viendo Que no hay muchos vendedores Ah es que ya lo movieron Bueno venimos Por leche Por puerco Por carne Pollo Huevos Hoy hace calor Pero no se siente Tanto calor Esta es la granja De puerco Que es buenísimo Delicioso Y vamos a venir aquí Nos fuimos de vacaciones Y ya tenía dos semanas Que no venía Así que Me extrañaba Somos super fans De esta granja Y lo que me encanta De aquí Bueno ustedes saben Todo es local Todo es Este Todos los animales Están alimentados De pasto Estás feliz De estar aquí Mi amor La pusimos Viéndonos Hacia nosotros Porque hace Un solazo Y le pega Demasiado El sol Así que Por eso La potencia La pusimos así Carne Huesos Hígado Ok Estoy en mi closet Y me voy a arreglar Porque hoy Tengo un evento Tengo una cena De trabajo Que es mi primer evento De trabajo En mucho tiempo O sea Definitivamente Desde antes De que naciera Colette Y Me estoy dando cuenta Que no tengo nada Que ponerme O sea Tengo ropa Obviamente Pero Siento que todos Mis vestidos Son como No sé Como de día Y como Muy No sé Como muy de mamá Si puede decir O sea Siento que mi estilo Si ha cambiado bastante Y los vestidos Que me he estado comprando Últimamente Son como muy Mamá O sea Yo los veo Y digo mamá Entonces Aparte que son cosas Que me ayudan O sea Como que son fáciles Porque le estoy dando Pecho a Colette O sea Como para nada más Darle pecho rápido Pero Ajá Y no sé Qué ponerme Y pues Obviamente El resto de mi ropa No me queda ahorita Todavía Este Entonces Toda la ropa que tengo Es más o menos nueva Y algunas cosas Del embarazo Que Me quedan Entonces Estoy así Que ¿Qué me pongo? O sea No tengo idea Qué ponerme Porque me quiero poner Algo cool Pero bueno No tengo mucho tiempo Así que me voy a arreglar Rápido Y Nos vamos A ver A ver A ver Miren O sea Puras cosas Como floreadas Rositas O sea Vean este vestidito Están súper bonitos Pero siento que Para salir En la ciudad De noche Como que no Oh my gosh Ok Voy a apurar Y bueno Esta fue Una semana En mi vida Como pueden ver Un poquito de todo Obviamente Todas las semanas Son bastante Diferentes Pero Que sí Ya mi bebita Tiene siete meses Y Para todas las mamás Nuevas Que tienen bebés Súper pequeñitos De semanas O días Solo les quiero decir Que todo se vuelve Mucho más fácil Es algo que yo he notado Conforme ha crecido Colette Obviamente Cuando recién nacen Es una etapa Como No sé Es como una burbuja De recién nacido Y luego Ya le empiezas A agarrar la onda Todo Y Se vuelve más fácil Y Ellos ya Interactúan contigo Cada vez más Así que Sí Déjenme saber Aquí abajo Qué videos Les gustaría ver Nuevos Coméntenme Aquí Y si les gustó Este video Este vlog Y quieren que haga Más como estos Denle un like A este video Eso me hace saber Que sí les gustó No olviden suscribirse Aquí a mi canal Y bueno Les doy un abrazo A todos A todas Muy fuerte Bye Chau